La Policía de Tránsito vigila muy de cerca el cumplimiento del pago del Marchamo 2018. En las primeras horas, ocho conductores fueron sorprendidos sin pagar el derecho de circulación. Esto es parte de un trabajo que realizan en Pérez Celedón y la zona sur. La multa por la falta de cancelación de Marchamos es de 52 mil colones, y por tenerlo pago pero no portar la postal en el Parabrisas, la multa es de 22 mil colones. Básicamente mantenemos controles en lo que es el tema, además del tema de documentación de los vehículos, lo que es velocidad, señalización y todo lo demás, pero sí básicamente en el tema de Marchamo se han sorprendido al día de hoy ocho conductores que no han cancelado su derecho de circulación y por ende ya el decomiso ya sea del vehículo o de las placas del vehículo. Este aspecto es uno de los que hay que tener claro, y que la Policía de Tránsito llama la atención de los conductores para que eviten complicaciones en los diversos operativos que se realizan en toda la zona durante todos estos días. Correcto, recordemos que la ley es clara en su artículo 4, habla sobre los documentos que debe presentar el conductor, en ellos se incluye tanto la tarjeta del derecho de circulación como el Marchamo, que mucha gente le dice Marchamo a la misma tarjeta, son dos cosas diferentes, una cosa es la tarjeta del derecho de circulación y otra cosa es el Marchamo que están incluidos y que deben portarlos tanto con su licencia como la revisión técnica de título de propiedad. Además de los controles por Marchamo, la Policía de Tránsito vigila las rutas hacia la zona costera y hacia el Cerro de la Muerte, en especial los fines de semana. Para este 6 y 7 de enero esperan gran movimiento de vacacionistas, pues muchos es el último día de vacaciones. De hecho que mantenemos prioridad de vigilancia del tema de lo que es la ruta dominical y la ruta del Cerro de la Muerte. De hecho que el día de ayer teníamos dos dispositivos, uno en el Alto de San Juan y otro en el sector de Tiramastes, esto para garantizar a los conductores que vienen tal vez con su vehículo más lento o vehículos pesados a orillarlos para que pasen los demás vehículos, tengan más fluidez. Igualmente en el sector de Paine, teníamos unidades ayer viendo el tema de lo que fuera pesado o vehículo lento para orillarlo y desahogar un poco las vidas. Estos controles continuarán en las principales calles de la región.